Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior y en octubre 115 denuncias teniendo una reducción del 22% al señor Ministro del Interior doctor José Serrano de igual manera nuestro aprecio y nuestro reconocimiento porque siempre ha estado cerca de este impulso por la seguridad no solo al canton sino del país y un saludo especial a nuestro compañero ministro coordinador César Navas con quien venimos justamente trabajando de manera permanente en la planificación en la evaluación en la construcción de los diagnósticos que nos permitan seguir haciendo frente a la lucha contra la violencia criminal ¿por qué la sala desconcentrada aquí en el cantón Rumiñau? porque obviamente al ser Rumiñau y uno de los cantones satélites de las ciudades satélites de nuestra capital Quito esto nos va a permitir articular y controlar mejor la videovigilancia alrededor de todos los delitos en realidad nosotros como gobierno nacional y como revolución ciudadana trabajamos para ustedes ciudadanos nosotros nos jugamos del todo por el todo por ustedes para que nuestro país recupere definitivamente la paz y la tranquilidad y eso es lo que queremos hacer en esta articulación con esta sala desconcentrada aquí en el cantón Rumiñau no vamos a permitir que ni un solo gramo más de drogas se venda en las inmediaciones de escuelas y colegios y por eso es indispensable justamente contar con estructuras como la que hoy inaugura nuestro ministerio coordinador yo de esta herramienta con esta estructura del ECO 911 inaugurando esta sala sepan ustedes que vamos en ese propósito alcaldes ciudadanos concejales les convocamos para hacer de Rumiñau una ciudad un cantón insisto no solamente seguro sino un cantón de ciudadanos y ciudadanas que vivan sin miedo muchas gracias ministerio del interior y ciudadanos para hacer de Rumiñau